Oh my god, it's Kelvin Oh my god, it's Kelvin Estoy espiado de tu compañía, ya no quiero más Siempre decías que me comprendías, pero nadie la veía la mierda Solo quiero verte reventar Tengo el futuro en las carteras, no tengo que pagar Descubriendo que ahora estoy a tiempo, voy a deslipar Tu estómago lleno de falsa verdad Oh my god, it's Kelvin Me escupo alto sin reparo a lo que pasará Hoy sube y sube a tu vez, al abajo que ya me da igual Tus inquietudes van a esperar, pero traigo mi bella Cada vez que te acuestas, soy yo el que empiezo a soñar Oh my god, it's Kelvin Y todo terminó, va a comenzar de nuevo Te traigo el estupor, tu carita de lero Intenta lo mejor, que nos veremos luego A mi bien que hoy le tengo, cogido por los huevos Oh 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 oh, sofrir de gracias, es mi juego Oh 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 oh, es las alas, puerta espera Oh oh oh, hace falta un buen motivo Oh oh oh, a mi no viene primero ¡Gracias!